Música En la Casa de la Cultura de Esparza se estará realizando este 25 de mayo la mesa redonda sobre el taller literario de Francisco María Zúñica. Veamos de qué se trata. Música Soy Arturo Ugalde García de Esparza. Como toda la sociedad esparzana sabe, soy abogado, soy notario, soy historiador. He escrito mucho sobre Esparza en cuanto a historia se refiere y desde luego educador jubilado. Quiero agradecer la gentileza que ha tenido Canal 15 de la Universidad de Costa Rica para invitar a una mesa redonda sobre la vida y obra del escritor esparzano Francisco Zúñiga Díaz. Don Francisco muere muy joven a los 61 años de edad, pero su legado cultural como escritor, sus obras son muy vastas. En cuanto a la poesía, escribió una poesía que valga la oportunidad para mencionar que se llama Esparza. Luego escribió mucho cuento. Luego Coplas tiene un estilo muy particular en cuanto a su escritura. La mesa redonda se realizará el sábado 25 de mayo a las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura. Queda toda la provincia de Punta Arenas y mis conciudadanos de Esparza invitados para asistir a esta mesa redonda tan importante sobre la vida de don Francisco María Zúñiga Díaz. Quedan ustedes cordialmente invitados, les esperamos. Va a ser muy interesante esta mesa redonda donde soy expositor y voy a hablar sobre aportes históricos, literarios y sus antecedentes sobre don Francisco María Zúñiga Díaz. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Gracias!